Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy tenemos tres interesantes entrevistas. La primera de ellas tiene que ver con el Premio Nacional Alcalde Productivo 2012-2013. Ese es un premio que está... bueno, vamos a entender un poco de qué se trata, pero la idea finalmente es que los municipios a nivel nacional, cada uno de los municipios sean productivos, que traten de ver cómo pueden desarrollar, armonizando con los pobladores, con los comerciantes, con los empresarios de la zona, cómo pueden desarrollar sus propias zonas. Y de cierta forma este concurso lo que va a tratar es de que exista finalmente una sana competencia para que a nivel nacional en las próximas elecciones, ojalá, pues, votemos por aquellos que realmente han sido más productivos y, digamos, han permitido de una mejor manera o de una manera más eficiente el desarrollo de sus propias zonas. En el segundo bloque vamos a tener al señor Juan Carlos Odar. Él es gerente de Estudios Económicos del Banco de Crédito. Y con él vamos a hablar sobre lo que acaba de pasar en tema de colocación de bonos soberanos, los bonos que se han colocado en soles del gobierno peruano para repagar o prepagar deuda. Vamos a ver un poco las implicancias de esto en el tema del tipo de cambio y, adicionalmente, a eso vamos a ver también qué otras políticas se están adoptando desde el BCR para que, por ejemplo, se trate de desacelerar un poco el crédito en lo que es crédito hipotecario y crédito vehicular en moneda extranjera, en dólares. Probablemente los créditos hipotecarios y vehiculares se vean, digamos, encarecidos y vamos a ver un poco el efecto y cuánto sería a partir de marzo para la población. Y en la tercera entrevista vamos a tener a Mariana Yonay, es secretaria de Gestión Pública de la PCM. Y vamos a hablar con ella sobre un concurso bastante interesante que se llama El Trámite de Más. ¿Quién no ha estado sufriendo, digamos, con un trámite que finalmente le involucra una, dos, tres horas de su día y finalmente nadie retribuye esas horas perdidas por hacer trámites que muchas veces son trámites por un tema de ineficiencia dentro de cada una de las instituciones dentro del Estado? Y la idea es que este concurso ayude al gobierno, a las diferentes instituciones a entender de parte de los ciudadanos, de boca de los ciudadanos, cuáles son los trámites que no deberían existir o que deberían mejorarse y cuál es la propuesta de mejora. Y comenzamos entonces el día, la noche de hoy, con la entrevista del señor Alfonso Velázquez, tú, este, el expresidente ejecutivo de Sierra Exportadora, y vamos a hablar sobre este premio Nacional Alcalde Productivo 2012-2013. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Alexis. Grato de estar nuevamente con usted aquí. Me parece bastante interesante este, digamos, concurso que están lanzando. Explíquenos un poquito de qué se trata este premio. Sí, gracias. Si bien es cierto que este concurso va dirigido a todos los alcaldes del Perú, sobre todo de zonas rurales, surge del interés del gobierno actual, de nuestro gobierno, de apoyar el crecimiento de las zonas andinas, básicamente. Entonces, conociendo la necesidad de que el alcalde se convierta en un motor para la generación de actividades productivas, que conozca su realidad y su riqueza, este famoso compendio de las potencialidades que tiene nuestro Perú. Ese recuerdo de Raimondi, un bendigo sentado en un trono de oro, este alcalde, conociendo su realidad, debe iniciar un proceso de aglutinamiento de productores para asociarlos, que se integre con su comunidad, que pueda invitar a los empresarios locales, nacionales, extranjeros, a invertir en su zona, que conozcan sus territorios, que se una con sus territorios vecinos en mancomunidades, y en general, que desarrolle actividades orientadas a mejorar esta productividad, pero además a usar los recursos, importantes recursos económicos que hoy el gobierno pone a su disposición, justamente para generar la tan ansiada inclusión productiva. Ahora, yo tenía la duda, porque finalmente, digamos, esto parte de sierra exportadora, estamos hablando geográficamente solamente de la sierra, pero el concurso premio nacional al alcalde productivo se extiende, ya no solamente la sierra. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, surge como una iniciativa de sierra exportadora, es un tema que hemos venido trabajando hace tiempo, cuando tuvimos la ocasión de ser presidente del programa juntos, vimos la necesidad de ir preparando la salida de las familias que están involucradas en el programa hacia actividades productivas. Por eso es que el alcalde se convierte en el eje importante, gestor de la dinámica para motivar y aglutinar a estos productores en función de sus potencialidades. Pero lo más importante es que, con la tremenda inversión que estamos realizando como gobierno en infraestructura, en conectividad, hoy ya no podemos hablar de espacios aislados. Un alcalde de Huánuco, que está unido permanentemente en su comercio con los productores y los alcaldes de Ancash, y que necesita seguramente Ucayali para ir a conquistar el mercado brasileño. Como ves, ahora son corredores, son mancomunidades las que se enteran. Es por eso que el premio va dirigido a los alcaldes de todo el Perú. Ahora, el tema acá tiene que ver también con un tema de generar finalmente lo que en varias entrevistas hemos llamado ecosistema. Esto finalmente es otro ecosistema, ahora es un ecosistema mucho más grande porque involucra, digamos, a los alcaldes y las potenciales relaciones que tienen los alcaldes para desarrollar sus propias zonas y además las relaciones que pueden generar con la parte empresarial así como también con el gobierno central y los gobiernos regionales. Esto es un tema bien importante finalmente, ¿no? Porque hemos visto probablemente que muchos distritos han tenido alcaldes que están prácticamente aislados y manejan, digamos, sus arcas municipales sin mirar alrededor o qué es lo que está pasando en el mundo o qué es lo que está pasando en todo el Perú, ¿no? Tú mencionaste algo importante, seguramente deseo de los alcaldes por reelegirse y eso significa una performance, un cumplimiento de objetivos y de metas. Es por eso que este premio nacional alcalde productivo lanzado por el Premier este mediodía tiene cinco categorías de premiación que vamos a evaluar. El alcalde que atrae más inversión y comercio, el alcalde que logra ser dinámico para invitar a su localidad a ver qué oportunidad de negocio hay, ese alcalde, segunda categoría, alianzas públicos y privadas. ¿Cuánto hemos hablado que el alcalde discrepa en políticas y en acciones con el presidente de su comunidad? Son elegidos con 18, 15% e inmediatamente empieza una disputa por el manejo de los recursos. Este alcalde, el nuevo alcalde, el futuro de nuestro Perú en base a la nueva célula económico, social y política que es el municipio productivo busca justamente la integración con su comunidad, con sus instituciones educativas. Tercera categoría, este alcalde que desarrolla políticas de promoción y desarrollo productivo. Es decir, es alcalde que no dice solamente todo el presupuesto que tengo lo voy a gastar en cemento o en construcción de obras, sino que dice, no, el gobierno nacional ha dispuesto a través del mecanismo Procompite que hasta el 10% de mis presupuestos pueda utilizarlos en apoyar desarrollo productivo. En general, alianzas de mis productores en invertir en equipo, maquinaria, semilla. Este mecanismo Procompite, que ha sido poco utilizado en los últimos años, es un elemento que queremos potenciar de la mano con el Ministerio de Economía. Un ejemplo específico, el año 2011 habían disponibles mil millones de soles para gastarse en inversión productiva. Es decir, para no gastarse, en realidad para invertirse. Para invertirse. Pero va como gasto, ¿no? Claro. Inversión o gasto. Los alcaldes solamente invirtieron 29.5 millones de soles en temas productivos de los mil millones. Es decir, menos del 3%. El año 2012 hemos estado mejor. Hemos superado ligeramente los 200 millones de soles, pero de un total de 1.700 millones. Este año 2013 es que nos hemos puesto ya las pilas para poder motivar a los alcaldes a organizarlos. El presupuesto previsto para este año 2013 es que los alcaldes puedan invertir hasta 2.100 millones. Cierra Exportadora aspira motivar en base al concurso y a todos los programas de capacitación y asistencia técnica a los municipios, llegar a invertir hasta mil millones de soles. Va a ser un cambio importante, ¿no? Y para acabar las categorías, la cuarta categoría, alcalde que genera clúster. Hay alcaldes visionarios que ya se ubicaron al mercado. Se unen con sus vecinos en mancomunidades. Y desde esta visión territorial construyen realidades turísticas. Por ejemplo, el futuro que estamos visualizando. Hace poco hemos estado en Espinar con el alcalde Moyo Huanca y toda la meseta del Collado nos permite visualizar una industria láctea de primer nivel, invirtiendo estos recursos en la siembra de la alfalfa dormante, que nos da 10.000 soles por hectárea anual para un campesino, y que nos permite, con esta alfalfa dormante, lograr un costo por litro de leche de 14 centavos de dólar. Es baratísimo. O sea, podemos hacer todo un desarrollo ganadero, lechero, inclusive llegar a pensar en leche en polvo en esta zona, fruto de esta competitividad. Esos alcaldes, por ejemplo, en esta zona teplánica, con visualización de clúster, tienen un premio. Y finalmente, la quinta categoría, este alcalde que logra conocer lo que significa el desarrollo económico local, que habla del crecimiento social, económico, medioambiential, sostenible con su población, y, por supuesto, aplica todas estas políticas que estamos mencionando para lograr lo más importante, y a través de las políticas de redistribución que el actual gobierno está realizando, poder generar bienestar y mejorar la calidad de vida de su población, de sus vecinos.